Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, René, un jugo tropical digestivo muy fácil de hacer y delicioso. Ingredientes en pantalla. Usted requiere media taza de papaya, una taza de jugo de naranja, una taza de agua de coco, una cucharada de semillas de linaza, un cuarto de taza de piña. Y es todo lo que usted requiere para este jugo digestivo. Mire, toda la semana le he estado presentando jugos y bueno, me da mucho gusto que en Facebook hayan contestado y me hayan escrito que les ha gustado, que lo han hecho y están siguiendo la dieta. Felicidades. Yo junto con ustedes también estoy haciendo jugos todas las mañanas en mi casa y bueno, ahí entre todos poniendo un poco de esfuerzo. Seguramente usted bajará esos kilos y sabe que es muy importante que usted mantenga esta mentalidad de comer saludable siempre. Lo que usted vaya a ingerir que sea bueno para el cuerpo. Entonces, iniciamos con la papaya que sabe usted que tiene enzimas que ayudan muchísimo a nuestra digestión directamente. La piña también tiene mucha vitamina C, mucha fibra y es maravillosa. Semillas de linaza. Seguramente no se le había ocurrido a usted ponerle un poquito de linaza a sus jugos. Mira, la linaza es una semilla que contiene omega 3, que es maravilloso para nivelar la presión arterial y también el colesterol. Y esta maravillosa semilla, cada día le encuentran más beneficios. ¿Cómo combatir el cáncer? Imagínese nada más. Cuesta como 20 pesos una bolsa de semillas de linaza. Lo puede encontrar en tiendas naturistas y lo puede poner a todo. Al panqué, a las galletas, a la ensalada, a lo que usted quiera. A un licuado común y corriente. Le pone linaza y ya es maravilloso. Y utilizaremos también agua de coco. Estaba leyendo que en Hawái las mamás, en vez de amamantar a sus hijos con leche materna, les dan agua de coco. Imagínese nada más exactamente lo maravillosa que es. El agua de coco tiene muchas sales y minerales. Es sumamente nutritiva, regenerativa también, para todas las personas que pierden muchas sales y minerales haciendo ejercicio o estando todo el día en la calle. El agua de coco es maravillosa. Si no tiene, póngale agua. No hay problema. Pero si la encuentra en el supermercado, agua de coco 100% natural, cómprela o directamente compre el coco, extraiga el agua y por supuesto cómase de la fruta maravillosa del coco. Y vamos a licuar. Y no sabe lo rico que es este juguito. Le va a ayudar muchísimo para la digestión. Se va a sentir muy bien. Se va a sentir renovado. Y entre más lo licúe, más van a desaparecer las semillas de linaza. Ya no le van a molestar ni le van a topar. Entonces, usted en casita dedíquele uno o dos minutos más. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.